Oración para la noche del día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, un nuevo día está a punto de terminar, y en el silencio y la paz de esta noche, yo me acerco hasta Ti, para darte gracias por haber sido mi compañía en las alegrías, en las pruebas y en las dificultades. Señor, qué maravillosa bendición es poder llegar al final de este día, y agradecerte por todo lo que Tú me has dado, por mi vida, por la vida de mi familia, por nuestro hogar, y por haber sido Tú quien nos dio salud, bienestar, alimentos, nos mantuvo a salvo, y nos abrazó con amor cuando nos sentíamos decaer. Padre amado, Tú conoces mi alma, mis ilusiones, y también mis necesidades. Tú sabes que algunas veces hay angustia en mi corazón, pero en esta noche, yo me depositaré con fe en Tus manos. Por favor, llévate de mi vida toda carga innecesaria, concédeme un buen descanso, y permite que mañana sea un nuevo día lleno de luz y oportunidades para dar lo mejor de mí, y poder alcanzar aquellos milagros por los que durante tanto tiempo he esperado. Te pido también que seas el guardián y protector de mi hogar. Por favor, cubre mi morada con Tu poderoso manto, líbranos del peligro que acecha, del enemigo malvado y de todo mal inesperado. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol anuncien la llegada de un nuevo día, te suplico que tomes nuestra mano y nos guíes con amor por aquel camino que Tú has preparado para nosotros, pues Tus destinos son maravillosos y Tus planes siempre son perfectos. Amado Dios, antes de que termine el día, quiero agradecerte por todas las cosas buenas que Tú nos das a diario. Gracias por Tu amor, por Tu misericordia, y por la certeza de que de Tu mano y con Tu bendición, cada nuevo amanecer será más próspero, feliz y bendecido. Dios mío, es hora de descansar. Dejo todo en Tus manos, y sé que mañana las circunstancias cambiarán a mi favor. Ayúdanos a tener dulces sueños y permítenos la alegría de un buen y plácido descanso. Amén. Muy buenas noches. Que la luz de la luna ilumine siempre Tus noches. Que Dios nuestro Señor cuide Tus sueños. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. Hoy jueves, le pido al Señor que te bendiga, para que pases una noche colmada de bendiciones, y tengas una bendecida mañana. Gracias por ver el video.